La tribu 25 horas ¿Eh? 25 años 1500 minutos 25 horas 25 años 1500 minutos Amigos, amigas, bienvenidos a las 25 horas y bienvenidas también y los bienvenides también, hay que saber decirlo, por qué no, no incluir a los ides también arrancan las 25 horas de la tribu que van a ir hasta las 9 de la mañana del día siguiente Una mañana de sol, una mañana de frío, una mañana con lluvia, una mañana nublada pero hace más de 5 años y medio siempre va a ser una mañana sin saber dónde está Luciano Arruba Todo lo que no se hizo en un primer momento jugó en contra de la causa porque las pruebas se borran por el paso del tiempo, por la mano oscura del hombre, en fin Ese peritaje particular del que vos hablás a cargo de antropólogos forenses llega después de 4 años de desaparecido Luciano cuando nosotros ya llevábamos 2 años pidiéndolo lo que se hizo básicamente fue excavar en el ex centro clandestino perdón, en el ex destacamento policial de Lomas del Mirador levantamos nuevamente la bandera de derechos humanos hablando de que en democracia se siguen violando los derechos de las personas que en las cárceles se tortura, que a los pibes los levantan inegalmente y los tienen durante varias horas encerrados, que a estos pibes los golpean entonces para mí no me es fácil tener que acampar en el mismo lugar a donde mi hermano lo torturaron y donde fue desaparecido para que se realice un peritaje antropológico forense no me es fácil y no me es gratuito seguir luchando después de 6 años para que el Estado tome conciencia del grave problema de tener un desaparecido en democracia que no es el único, porque Luciano es el ejemplo de una gran problemática tiene que ver con un aparato represivo de Estado que sigue vigente con metodologías propias de la última dictadura militar y por sobre todas las cosas hay que entender que no existen desaparecidos, víctimas de primera y de segunda la vida de un militante que desapareció durante la última dictadura militar vale lo mismo que la vida de un pibe morocho de un barrio de un barrio, de una villa, vale lo mismo si empezamos a confundir eso, estamos mal entonces es ahí donde nosotros pedimos, por sobre todo, estamos mucho en colegios que sean los jóvenes los que empiecen a levantar la bandera que seamos nosotros los actores principales que empezamos a crear nuevos organismos de derechos humanos ¡Aire! 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 ¡Aire!